La canción que sigue se llama Despertar, así que pueden sacarnos aeronaves y prender el viaje. La canción que sigue se llama Despertar, así que pueden sacarnos aeronaves y prender el viaje. La canción que sigue se llama Despertar, así que pueden sacarnos aeronaves y prender el viaje. Es arena para darme un lugar y aceptar que me fue mal y decirte que alguien te extraña. Y así mismo ya no se engaña para darme una verdad en este mar de soledad. Despertar, así que pueden sacarnos aeronaves y prender el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!